El segundo juego, Taeja vs Alicia. Si no has visto el primero, ya sabes lo que tienes que hacer. Una victoria, digamos que cómoda. Le costó, sudó, eso si les puedo decir, sudó un poquito Taeja, pero se la llevó fácil. Ese intento de Link por parte de Alicia no le sirvió. Sabía que dejó el asalto de Terra muy atrás económicamente a Protoss y simplemente tenía que hacer un asalto de ese tipo. O ligarla, tratar de rezar lo más fuerte posible para ver si llegaba a un mid-game relativamente decente, pero era improbable. Era improbable. El daño fue muy fuerte por parte del Terramo. Alicia en este momento se encuentra en la posición número 22 de los rankings de la WCS. Unos 12 por debajo de Taeja. Si hacemos las matemáticas, si la aritmética no me falla, estaría en la posición número 10. Taeja. Una posición... ¡Oh! ¡Denegado el acceso! ¡Qué bonito ese micro, hermano! ¡Qué lindo! Pero, como les estaba diciendo... No está... Digamos que... ...incómodo, por decirlo así. Alicia no es un jugador que simplemente se diga... No, porque está en la posición número 22, es un más jugador en comparación a Taeja. Todo lo contrario, hermano. Es un jugador de temer. De temer completamente. Porque si nosotros vemos el resultado que tuvo él en la WCS de Corea, no estuvo para nada malo. Llegó a la penúltima ronda de dicho evento. Lastimosamente le ganó... Roro, si no estoy equivocado. Por debajo de él se encuentra 4GG, para que tengan una idea. Ese fue el evento que le dio a Innovation. Su salto a la fama de la WCS. Y por eso es que está en la primera posición. Que se celebró en junio, si no estoy equivocado. Vamos, nave nodriza. La volvió nada. El trabajador se volvió papilla. Se volvió cenizas. Interesantemente dejando unos marinas acá. Tal vez está pensando en interceptar a la madre. Aunque una posibilidad es simplemente escautear. Para ver si se consigue con un trabajador que intenta avanzar en el territorio. Pero no. Terran está transicionando hacia cuartel. Con dale duro a esas rocas. Taeja, por Dios. Con una fábrica y una expansión. Un build un poco más económico. No va a ser tan fuerte al principio. Recuerden que ahorita es donde estarían saliendo las minas y los... Y las... Eomits para atacar el territorio de Protoss. Cumple su trabajo. Bajo el núcleo de la nave. Y se da cuenta más o menos cómo está el asunto. Se da cuenta que está el reactor. Se da cuenta que está la fábrica completada. Pero sabe que no hay un rush a puerto estelar. Así que se puede tranquilizar un poco. Por lo tanto, esta forja que está construyendo le puede ser muy útil. No se puede quedar nunca en desventaja para otros en cuanto a mejoras. Cuando está jugando contra... Terran bien el escauteo. Lo detecta absolutamente todo. Se da cuenta que está siendo utilizada la forja. Se da cuenta que está en portal adicional. Y... No hay ningún problema por parte de Taeja. De... Decidir hacia dónde quiere continuar su camino. Que por cierto... Está yéndose a una repetición del primer juego. Pero un timing un poco más lento. No lo suficiente como para decir... Oh my God, qué lento. Pero sí... No tan... Tan destructivo. Va a ser este asalto. Evidentemente, si Alicia se queda con los brazos cruzados. Sería un gran peligro para él. Dejando a los persecutores acá. Oh, movilizándolos. Oh, lo detectó, señoras y señores. Le dan gasolina a la Eva. A ver. Se va directamente. Se la va a ser enemiga. Ya nuevamente enterrando la mina. En lo que sería la única entrada y salida del territorio. Luchando a los marines. A muerte en este momento. Vamos marines por la patria. Pero ya a este punto. Lo que tiene que hacer en este momento es hacer unos persecutores más. Pero no perder trabajadores en el proceso. Y sería bastante cómodo para él. También se retira. Qué bonito ese micro. Sin perder ni una sola unidad. De las que tenía atacando en ese toque. Fue un interesante intento de hostigar por parte de Terram. No lo pudo conseguir con los pantalones abajo. Visto que Protoss está relajado. Terram también se va a relajar con una expansión adicional. Centro de mando siendo construido. Rotándose el territorio. Donde sería la natural de Protoss. Está solito. Entierra la mina y se lanza con los marines. Trabajadores. Oh, llévatelo. ¡Oh, trabajadores! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? ¡Oh, rayos! Centellas, señoras y señores. Exactamente lo que no quería recibir. No se lo quería llevar a su casa taeja. ¡Oh, Dios mío, Alicia! ¡Alicia! Esto... Esto está muy difícil. De repente se convirtió en un juego mucho más difícil de lo que debería ser para Alicia. Terram está súper, súper cómodo. Lo único que puede, digamos que, cambiar la proporción de la balanza sería este prisma de transposición que se está tratando. Está rotando lenta, pero seguramente en el territorio de Terram. Pero todas las unidades de Terram están acá. Al menos que en este preciso instante, como está haciendo Taeja, puede serle útil la transposición de unidades en esta zona. Sin embargo, está rotando. No, no va a intentar interceptar el asunto. ¡Uy, uy, uy! La cuestión es que la presión la va a tener Protoss, evidentemente. Esa pérdida de trabajadores va a ser, digamos que, proporcional al número de unidades que debería tener en este momento Protoss. Sobre todo en el asunto de los ejércitos. Mientras moviliza en este momento Terram en el territorio de Protoss, tratando de hacer una contención suave en esa zona. En cualquier momento puede intentar hacer un drop, si así lo desea, en la base principal. Relajado, expandiéndose, transición cómoda hacia exactamente todo lo que necesita. En este momento Terram sacando fantasmas de A3. Los persecutores y los altos templarios están acá, tienen energía para lanzar tormentas. Eso es muy importante, sumamente importante. La cuestión es que mientras más tiempo pase, va a ser peor para Protoss. No tiene bases. Tampoco va a tener esto, hermano. Las mejoras van a empezarse a notar. En cuanto a la ventaja que tiene Taeja. Dos, uno. Probablemente esté esperando el timing para atacar con esas mejoras. Sin embargo, tiene que tener mucho cuidado. Terram no tiene todo el ejército en este solo lugar. Y hay una tormenta, pero no pasa nada. Se retiran. El bailecito, entonces. Comienzo. Oh, oh. Esto, evidentemente, Protoss sabe que Terram no va a intentar atacar en esta zona. Es solamente como una especie de intento de asalto para ver si se come una tormenta del ejército de Taeja. No puede atacar Terram en ese ejército. Esto, sobre todo, porque no tiene los números. Y adicionalmente, no tiene los fantasmas para luchar contra los altos templarios. Necesita la habilidad de francotirador y del IMP. Y del pulso electromagnético para luchar contra los altos templarios. Ese macro ya va a surgir fuertemente. Tres cuarteles adicionales. Dos, dos. Siendo investigado. El ataque nivel dos para las unidades terrestres que estoy viendo por acá. Un dropeo. Oh, los grandes problemas de Terram. Están iniciando. Oh, señoras y señores. Prisma de transposición. Prisma de transposición. Utilizando bastante serio. Serio estuvo el intento. Pero no fue suficiente un arcón acá. Diez muertes causadas. ¿De qué me estoy perdiendo? ¿De qué me estoy perdiendo? La masacre de todos los trabajadores de Terram. Están dándole una cucharada. Volteando la tortilla. Dejando sin dudas lo que sería el retorno de Tassadar en este momento. ¿Qué bonito? Rayos. Y de repente se recetió el asunto de los trabajadores. ¿Qué bonito? Sin embargo, la cuestión sigue. Este arconte lo dejaron vivir demasiado. Más de la cuenta. Mataron esas unidades. Pero no está fácil. El ejército se aproxima. ¡Viene una tormenta! Todo el mundo se lo comió. Pero no estuvieron ahí el 100%. Por lo tanto, no murieron la mayoría. Pero por lo menos le quitarán energía de esa Seamets. La cuestión es que Terram puede atacar esto. Si lo desea. La cuestión es que no sé si sea lo más conveniente. Sobre todo porque hay bastantes templarios. Vienen los campos de fuerza. Señoras y señores. ¡Qué bonito! Y en pie, hermano. Exactamente lo que no quería Alicia. ¡Oh! Los feedback. Eliminando parte de los fantasmas. Señoras y señores. El combate se aproxima. ¿Quién va a salir victorioso? Se lanza con todo. Stingpack. Una cantidad bastante decente. ¡Decelotso! ¡La tormenta! A punto. A punto. Las unidades Terram están sumamente debilitadas. Están esperando Protoss que tenga suficiente energía para ver si puede salvarse de esto. ¿Dónde están los refuerzos de Protoss? No tiene pilones para hacer refuerzos en esta zona. Están llegando por este lado. ¡Oh, Templario! Te recordaremos, Templario. Todas las unidades Protoss se están desplomando demasiado fuerte. Demasiado fuerte. ¡Ese EMP! ¡Oh, Dios mío! Por fin están llegando los colosos. Salvando la patria. Salvando lo que sería el nexus de Iron. ¡Oh, Dios mío! Cerca. Cerca estuvo Protoss. De que perdiera la masa crítica para mantener la defensa. Terram le costó. Le costó enormemente. Pero, como pueden apreciar, continúa con la ventaja. En cuanto a población, 120 versus 90. Lo más peligroso que tiene en este momento Protoss sigue siendo las tormentas. ¡Oh! Dándose cuenta que está muy peligroso. Está muy candela el asunto. Se va en este lado. Que no es... Está totalmente frío. Está frío. Que va a intentar atacarse. Se lanza directamente al complejo de robótica a los colosos. Los colosos no van a poder ser construidos en otras posiciones para salvarse de esto. ¡Oh, Dios mío! Las defensas. ¿Dónde están las defensas? Muchos marauders. Muchos marodeadores. Muchos marines. Están acabándolo todo. Le dan gasolina. ¡Y se van! ¡Oh, rayos! El contraataque por este lado. Perdiendo algunas unidades importantes. Retomando un poco de control en este momento. Protoss. Se ve... Se ve difícil para Protoss. Aunque, si nosotros vemos el número de recursos perdidos del ejército, se ve muy parejo. Ha sido bastante eficiente. Ha sido bastante eficiente. Protoss. Considerando que tiene una desventaja en cuanto a ejército. Durante prácticamente toda la partida. Esa mina... Esa mina, hermano. Fue un problema fundamental en este momento, pues, en el juego. Pero a pesar del tiempo se está empezando a estabilizar un poco más. Protoss. Los impulsos cronales los están ayudando. Pero, si ven en esta tabla, durante todo el tiempo, Terran con las mulas. Han logrado mantener el control. En este momento... Retirándose. Retirándose. Yo iba a decir que tenía un control en cuanto a la economía de minerales. Más marines. Más fantasmas siendo construidos. Más tres de armadura siendo... A punto de ser completada. Terran estaría 3-3. ¡Oh! Templario. Estabas equivocado, hermano. Ese no era tu ejército. Tu ejército es este. Entonces se ponen en camuflaje para tratar de hacerle snipes francotiración. Y sí, eso es un verbo, señoras y señores. Viendo que no tiene suficientes templarios, se enlace con todo. Esto está peligroso. Esto está bastante peligroso para Protoss. Está llegando. ¡Excelente tormenta! Le dio a prácticamente todo el ejército. Debilitó considerablemente. Debilitó considerablemente más tormentas. ¡Tormentas para el pueblo! ¡Tormentas! Se retiran con el rabo entre las piernas. Todo el ejército azul. Pero se voltean. Se voltean a luchar. Estos celos. Los recordaremos. Juego de Tom y Dame. Por lo visto se está poniendo interesante en los combates. Se está poniendo interesante. No son tímidos. No son tímidos. Se regalan las unidades unos a los otros. Pero la producción, hermano. Insisto, con la producción. 70. 72. De suministros. Nada más de población. Posee en este momento Teiya. Nada más. Digamos que 50 Protoss. Pero lo que lo salva, hermano. Los templarios. La cuestión es que necesita más colosos. La cuestión es que también cabe destacar que Terran está transicionando hacia más vikingos. Eso también es sumamente importante. Ya tiene... Digamos que tiene una cantidad decente de fantasmas para luchar contra los templarios. Así que si termina de transicionar hacia los vikingos suficientes para mantener a raya el número de colosos que posee a Protoss. Creo que estratégicamente puede ganar las batallas. La cuestión es que acá para atacar es sumamente difícil. Tiene una ventaja el defensor para cuando defiende esta área. Sobre todo con las tormentas. Oh, celos. Vamos, tú podrás. Dos kills para ese celos. Está molesto. Nada más. Dos. Tres kills se pudo llevar. Prácticamente el celos se pagó a sí mismo y un poquito más. Los celos acuérdense que se conviertan en tanques con patas cuando tienen el 3-3. Sumamente peligrosos. Creo que tendrá dentro de poco que considerar unas mejoras. Alicia. También cabe destacar que no se ha querido expandir. Estratégicamente sería muy difícil, cabe destacar, expandirse. Terran tiene un control del mapa muy poderoso en comparación a Protoss. Vean, esto es lo único que mantiene Protoss en control. Solamente dos celos. Mientras que Terran, unidades everywhere. Y bueno, en transiciones, ya Terran está prácticamente como quisiera estar. Está 3-3. Tiene fantasmas, tiene vikingos, tiene todo. Esto puede ser un ataque fulminante. Fulminante el asunto. Pero ya la brecha es apenas de 30 de población. 134, 116. Bajando inclusive más. Proporcionalmente es muy pequeña la diferencia. Esto puede ser una batalla de cualquiera. La construcción de misiles nucleares. Movilizándose parte del ejército por este lado. Son un par de marauders aniquilando a los trabajadores. Terran está esperando el momento. Que el ejército de Protoss se ponga fuera de posición. Para ver si puede destruir la cosa. Los celos también aniquilando a la roca destructible. ¿Qué problema son los celos? ¿Qué problema son los meredadores? Está complicado, pero ya pudo defender el asunto. No quiso atacar Terran en esta área. Lo que sí es importante es que detectó esta base que estaba escondida. Pero lastimosamente no existe una tecnología para o para hacer invisible a las estructuras Protoss. Damas y caballeros. Perdiendo unidades innecesariamente. Innecesariamente. Alicia. Los contraatajes por este lado continúan. Pero con esta Murillo China y este bunker creo que será imposible. Con un par de celos eliminar el asunto. Pulsos electromagnéticos. Vienen las tormentas defensivas. Intercambio de daño por parte de ambos. Esto puede ser una batalla que será un asedio lento. Será súper lento, pero será súper interesante ver el asunto. Vienen poniéndose escondidos. Nadie ve a los fantasmas. Se lanzan entonces con todo. Se lanzan entonces con todo. Viene una excelente tormenta. Aniquilándole todo. Esta tormenta. Estas tormentas. Estos tron. Demasiado fuerte. Las tormentas de Protoss. Continuando la batalla con vida. Los signos de vida se mantienen. El contraataque continúa. Cinco kills para este coloso. Seis kills para este coloso. Las unidades Protoss avanzan a lo que sería esto. Esto es una bofetada al honor de Protoss. Y tiene que devolverle la bofetada a Taeja. Minerales amarillos para Terran. No creo que sea conveniente. Las tormentas tratando de aniquilar a las unidades. Ataques duales. Esta base posiblemente caiga. Esta base posiblemente caiga. ¡Oh, trabajadores! ¡Oh, los trabajadores! ¡Oh, para la lona! ¡Oh, divino! ¿Cuántos han muerto? Dios mío, 44. 44 trabajadores. Ha perdido Terran. Dios mío, my God. Intenta expandirse en esta zona. Esta es la zona estratégica que tiene que defender. Protoss. Tormentas. Taeja se está comiendo absolutamente todas las tormentas. Absolutamente todas las tormentas. Eso lo está poniendo en desventaja. En cuanto a ejército. En cuanto a control del juego. Aún contando con una superioridad en cuanto a economía. Ha perdido demasiadas unidades en los intercambios. No ha sido suficiente. El control que mantiene con los fantasmas necesita un mejor control. De alguna forma, Alicia mantiene con vida y mantiene con energía a los templarios. Para hacer lo que tienen que hacer en el momento en que tienen que hacer esto. La cuestión es que Terran. Terran, señoras y señores, movilizándose. ¡Los colosos están peligrando! El mundo ya Terran cuenta con bastantes controles orbitales. Lo que significa que puede empezar a sacrificar trabajadores para llamar mulas. Y esa población que no tiene de trabajadores puede utilizarla para el ejército. La cuestión es que ahora cuenta nada más con 27 trabajadores. Las mulas no son tan fuertes como para mantener un déficit de 50 de trabajadores. Sin embargo, lo intenta. Vean la desventaja en recursos perdidos. Protoss por fin pudo expandirse en este territorio dejando unidades claves para la defensa. Mucho más difícil va a ser defender esta zona. Mucho más cercano está el control aéreo que tiene Terran en el área con los Evamets. Sin embargo, los tanques con patas continúan acá al asedio. En lo que sería este territorio, tiene que pagar la bofetada, hermano. La bofetada no puede continuar. Los trabajadores tratando, tratando de hacer daño. Ataque entonces triple. ¡Más celos! ¡Más celos! Probablemente caiga el búnker. Y si cae el búnker, caigará esta base. Están llegando refuerzos de más celos. Más yéndose para la lona. Todo el mundo está cayendo. Todo el mundo será recordado. Será un monumento acá. Un monumento por el sacrificio de esas gentes. En lo que sería, lo que sería el sacrificio por el Terran, por la humanidad. Señoras y señores, el control del área lo mantiene Protoss. Las tormentas manteniendo a raya al ejército de Terran. Sin embargo, Protoss dejó este terreno abierto para hacer daño. Solamente hay dos cañones defendiendo lo que sería la base. Puede caer sumamente rápido. ¡Tormenta! ¡Tormenta! Pudo haber hecho muchísimo daño si llegaron tormentas adicionales. Bomba nuclear para mantener al ejército de Protoss ahí. Si cae... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Cayó. Cayó el fantasma. La lucha. Atrapado por completo al ejército de Terran. Atrapado sin salida. Esta deja tuvo que decir Gigi. ¡Wow! Inesperado fue ese desenlace. Parece que Terran tenía la ventaja táctica en el momento que controló la economía. Sin embargo, perdió a muchos trabajadores. Y perdió. Perdió el último combate. Le costó el juego. Sabía que Protoss tenía una ventaja enorme en cuanto a ejército. Vamos al tercer juego, señores y señores. Este ha sido SlayerFat. ¡Hasta la próxima!